Sí, señores, creo que esta nota nos deja ver prácticamente de forma clara que aunque cambie un gobierno dentro de un país, si no cambien sus ciudadanos no va a cambiar absolutamente nada, porque si los ciudadanos tienen esa idea retrógrada de comportamiento salvaje, comportamiento de aprovecharse de los demás, si existe la posibilidad de hacerlo y lo hacen, creo que México nunca va a cambiar. Aquí hay que destacar algo, que incluso las mismas autoridades que son las personas quieren aprovecharse de las circunstancias cuando pueden, en vez de que tomen el camino recto y digan no soy un oficial, tengo que comportarme a la altura de lo que soy y también tengo que comportarme como debe, o sea, represento ya la autoridad. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Comportarse como completos nardentales y salvajes algunos. Aquí vamos a leer la nota que es ¿Por qué protestan los policías federales? Muy sencillo, los policías federales están protestando por una simple razón, porque estos elementos serán cambiados a la Guardia Nacional, como aquí se puede ver, y estos elementos que fueron los que se grabaron, que eran de Ixtapalpa, pues son los que estaban comportándose como completos simios, incluso aquí lo pueden ver, a esta persona la estaban empujando, la estaban aventando, gritándole, o sea, son oficiales que prácticamente se tiende que dedicar a defender, a defender las leyes, a defender a los mexicanos, y aquí en este video, si ustedes pueden verlo, o sea, búsquenlo, se darán cuenta que se comportaron como completos simios, que no tenían en absoluto raciocinio, ¿Por qué? Porque estaban grite, empujando, tirando a esta persona, a esta persona la tiraron tres veces, y gritándole, en vez de comportarse como personas, y en vez de decirle, miren, aquí nosotros tenemos ciertas demandas y requisitos que quiero que se nos respete, y en lugar de eso, al final le dicen eso, pero mientras la están empujando, la están golpeando de alguna manera, o sea, estos elementos de la policía federal que se comportaron así, deben ser instituidos de su cargo de primera mano, porque esa forma de comportarse no es la justa, existe el diálogo, y si así se comportan con sus mandos, ¿Cómo se comportarán con las personas? Y es algo que también, ellos establecen ciertas demandas y requisitos, que es aquí donde entra de que no se le tienen que cumplir todo a estos oficiales, en primera, porque quieren ser unos aprovechados, y les voy a decir ahorita absolutamente el por qué, no, no solamente estoy sacando el tema de la manga y estoy diciendo, son aprovechados porque si no, son aprovechados por ciertas razones, la primera, aquí se comportan como simios, quieren ciertas cosas, que pues en este punto no son, no son viables, y se quieren aprovechar las circunstancias, pero bueno, vamos en específico a los puntos que estas personas están pidiendo, que en algunos estoy de acuerdo y en otros no, vamos punto por punto y vamos diciendo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por qué, y bla, 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 el primer punto, respeto a la dignidad de todos los que conforman la policía federal, mira, estoy completamente de acuerdo, son personas, se tienen que respetar, excepto estas personas que se comportaron como nargentales, tienen que ser instituidas de su cargo, porque eso es aplicar el salvajismo, en vez del diálogo, creo que no va, estos no tienen que pertenecer a la policía federal, no digo que todos, hay buenos elementos en la policía federal, pero, estos personas que se comportaron como simios, se tienen que, se tienen que retirar, así de sencillo, el segundo punto, respeto a la antigüedad laboral, miren, tampoco digo, eso sí se, creo que se tiene que respetar, porque al fin y al cabo están trabajando en la institución, y no es que se han despedido, sino que van a ser trasladados a otros, eso digo, está bien, creo que, creo que es justo y es correcto, me parece bien, sería algo malo que no, que no se haga eso, el tercer punto, respeto a las prestaciones laborales, también lo digo, está completamente bien, si se tienen que hacer prestaciones laborales, porque en casi la mayoría de los trabajos se hace, está bien, porque se ocupan ocasiones, te sacan de apuros, y se tienen que hacer, es muy sencillo, eso, hasta este punto, van bien, o sea, yo digo, perfecto, devolución de la operatividad de 9,800 pesos cada 25 días laborales, miren, aquí, vamos más o menos, vamos más o menos, el que sigue, rechazo, esta es precisamente la clase de cosas por la que digo, que si los mexicanos no cambian su forma de pensar, México nunca va a cambiar, para que cambie un país, ocupa cambiar sus ciudadanos, y no solamente el gobierno, así de sencillo son las cosas, por ejemplo, aquí, rechazamos la evaluación por parte de militares, porque desconocen el funcionamiento policial, no seremos evaluados, y pasaremos en automático a la guardia, nacional, y el mando saldrá de la fila de la policía federal, sin que, sin parentesco con la, con la escala de mando, a ver señores, primero se ponen rejegos, se ponen, de que si, lo que se quiere hacer, es que cambien las cosas de seguridad, que cambien los temas de seguridad, y que no exista la misma corrupción, ¿qué va a ocurrir? Que muy sencillo, aquí van a poner, estas personas van a elegir a los corruptos que estén en su mando, van a decir, ah, sí, sí, yo trabajo con él, y bien seguros, segundo punto, no quieren ser evaluados, ¿por qué no? A pesar de que digan, ah, pues los militares no conocen el tema, eh, policíaco, tienen que ser evaluados, tienen que, tienen que cumplir ciertos requisitos, no solo tienen que estar ahí, prácticamente, sentados, haciéndose huella, sin entrenamiento, no, tienen que pasar, evaluar por un, eh, evaluar por, ser evaluados por los militares, porque de alguna manera son los que mejor entrenamiento tienen, y mejor capacitación, así que, que no vengan con este tipo de tonterías, y sobre todo, este tipo de cosas, de que ellos mismos quieren poner a sus mandos, y que bla, 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 no, aquí van a acatar las reglas que se tienen que acatar, y no van a poner este tipo de, este tipo de cosas, porque se está reestructurando la seguridad, y que vengan a decir, no, queremos que sea lo mismo, pero con, con nuestros amigos, no, esto no se tiene que aplicar, si quieren, muy sencillo, si quieren pertenecer a la Policía Federal, pertenecer, si quieren pertenecer a la Policía Federal, para luego hacer cambios de la Guardia Nacional, está bien, si no, muy sencillo, las puertas están tan abiertas, que hay muchos candidatos que luego van a querer entrar, así es, así que si no les interesa a estas personas, se pueden como, vulgarmente se dice, largar de ahí, así de sencillo, también, el siguiente punto, eh, rechazo a ser trasladado administrativamente a la Secretaría de Defensa Nacional, eh, pues este como va a ser prácticamente, como de alguna manera, comandado por por, eh, por este tipo de instituciones, eh, pues no quieren ser trasladados a, a la, a la Defensa Nacional, no entiendo el punto exacto aquí del porqué, así que este es, no puedo hablar en absoluto, pero siento que es más bien un capricho que, que algo que les afecte en sí, bueno, vamos al siguiente punto, eh, rechazo, rechazo a vivir en cuarteles militares, a ver, eh, aquí es donde vemos, precisamente, el poco interés de algunos federales, bueno, algunos elementos de la policía federal, que realmente no les interesa, entonces la seguridad, si están poniéndose a sus moños, están de nenitas, de, no, no, yo quiero estar en mi casita, entiendan, están en un trabajo donde es importante, eh, mantener la seguridad en un país, y si eso implica que los encuartelen, es porque primero, ustedes quisieron, segundo, es, es necesario, y pues, ¿qué, qué les quiero hacer? Nada, simplemente cumplir orden, si no les parece, también, ya les dije, las puertas están muy abiertas, que no vengan a, a poner este tipo de restricciones, esto se está haciendo precisamente para guardar la seguridad de estos elementos, y es, y de esa forma no sea tan factible corromperlos, que estén encuartelados, es, digamos, algo bueno, y en algún tiempo, en algunos momentos, lo van a dejar salir, para que vean a sus familias, tienen que entender que están en un trabajo que no es, no es sencillo, sí, o está, arriesgan su vida, eh, tienen problemas, pero, pues, ellos lo eligieron, y si lo eligieron, es porque lo pueden soportar, así que no vengan a decir que esto no lo van a aceptar, si no lo aceptan, pues, se van de las filas de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, así, sencillo. Eh, el siguiente punto, exigimos sueldos quincenales mínimos de quince mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio del dos mil diecinueve. A ver, aquí, aquí hay algo que es muy, eh, muy relativo, se puede decir que los oficiales arriesgan su vida, arriesgan que sus familias lo dejen de ver, eh, que se quede sin, sin básicamente sustento de su familia de alguna manera, porque en sí esos oficiales tienen, eh, un seguro que les permite que sus familias si mueren, pues, tengan, sean, se les pague a sus hijos la escuela, algo así, algo por el estilo, no recuerdo muy bien, pero al fin y al cabo, ellos piden quince mil pesos quincenales. Sí ponen en riesgo su vida, pero siento que la cantidad que están pidiendo es bastante alta, ¿por qué? En primera, cuando estaba, eh, el anterior presidente, estos policías nunca pedían nada, ¿saben por qué? Porque saben que les iban a decir que no. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él trata de resolver las peticiones, mejor dicho, trata de dar, eh, aceptar la mayoría de las peticiones que hace la Policía Federal, dice, pues, me aprovecho ahorita de eso, y muy sencillo, están pidiendo quince mil pesos, que entiendo, arriesgan su vida, pero no hay los recursos, no hay, hubiera los recursos, muy sencillo, hicieran bien su trabajo, la mayoría de los oficiales, eh, eh, y las personas en general, no solamente los oficiales, porque digo, esto depende de toda, depende de toda una sociedad, verdad, pues, se les pagará bien, porque primero, habría, habría mayor inversión, habría menos, eh, cobro de piso a las, a las personas, y eso generaría, pues, mayor ingresos al Estado, que eso nunca ocurrió con la Policía Federal, así que no están en posición ahorita, en este momento, de pedir, eh, de pedir estas cantidades. Entonces, incluso aquí yo tengo otra nota, eh, que es esta que están viendo justamente aquí, que es cuánto ganó, cuánto ganó un elemento de la, de la Guardia Nacional, y pues ellos ganaron dieciocho mil pesos, o sea, dieciocho mil pesos, dieciocho mil pesos, nueve mil pesos a la quincena, no es muchísimo, porque ponen riesgo su vida, pero es una cantidad, tomando en cuenta que van a ser muchísimos elementos, eh, de los cuales, pues, se está pagando cantidad, digamos, medianamente justa, no, no es la mejor, en otros países te pagan muchísimo mejor, pero también hay que tomar el valor de su moneda, y también cómo se gasta, y es igual aquí, o sea, no se le está pagando ni bien ni mal, aquí lo que piden, creo que los oficiales, eh, de quince mil pesos, quincenal libres de impuestos, creo que es una salvajada, de primera, porque eso se puede lograr, pero que vayan subiendo en la cadena de mando, no solamente que de la nada digan, no, yo quiero esta cantidad de dinero, y listo, cuando todos, cuando ellos no dieron resultados reales, tenemos cifras alarmantes de inseguridad, eh, tenemos mandos que son corruptos, y lo repito, estos en algunos casos de los Policías Federales, hay otros, que son buenos elementos, al igual que como van a ser buenos elementos en la Guardia Nacional, ahora bien, así que, esto creo que me parece exagerado, y una, y una patada en la cara a la gente, porque ni buen trabajo hacen, y aparte algunos se comportan como salvajes, como ya se lo expliqué, que es en esta parte de aquí, que empujando, como si fueran unos simios, gritando, ahí, haciendo, pataleando, eso es lo que da asco, y también esto, que, que rechacen, que sean evaluados, no, pues, que, que se creen, son, son, son personas que tienen que pasar ciertas, eh, ciertas, eh, parámetros, para, pues, estar, eh, con las personas defendiéndolas, no solamente van a llegar así, dame el título, no, pues, no, así, así, así no son las cosas, muy sencillas no son, el siguiente punto, eh, exigen la, la desaparición del sueldo base de dos mil trescientos pesos, a ver, señores, entiendo, entiendo las condiciones, de que no hay, no hay buenas condiciones, eh, de seguridad para los oficiales, porque, pues, por desgracia mueren algunos, eh, por conflictos, eh, que están en las calles de, 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 de todo, de todo el país, pero, eh, esto diría, bueno, a lo mejor se puede desaparecer, pero creo que no aumentar demasiado esta cantidad, con trabajo se puede aumentar el sueldo base de, de, de las personas, que es la gran mayoría, y esas son las que importan ahorita, en este momento, porque si esas personas salen de la pobreza, se empiezan a gastar recursos, ¿qué va a ocurrir? Va, va a haber mayor ingreso en las calles, va a haber mayor cantidad de, de inversión, y va a haber mejores sueldos para todos, así que no vengan a decir que, esto me parece muy poquito, necesitamos bastante más, y pues bueno, pero esto se entiende, o sea, yo digo, no subir tanto el, el sueldo base, sino subir un poco más, tampoco demasiado, pero que no pidan también, eh, pasos a la luna, como lo están pidiendo acá, eh, porque tampoco dieron buenos resultados, hay que decir, decirlo de manera muy sencilla, eh, el siguiente punto, eh, exigen la desaparición de la prueba, del, del polígrafo, esto que es, para checar la confianza de los oficiales, se puede confiar en estos oficiales, a ver, ¿cómo exigen esta, esta completa, cómo exigen que desaparezca eso? Es una completa idiotez, una completa falta de raciocinio, y aquí se da cuenta que si pasa, si se los evalúa con esto, ¿qué va a ocurrir? Le van a decir, adiós de aquí, largo de esta institución, porque sabemos que puede llegar a ser corrupto, muy sencillo, ese, no quieren eso, porque saben que los van a correr, saben que no van a pasar las pruebas, porque hay varios, o bastantes de la Policía Federal, que son corruptos, y eso es lo que no quieren, y esto me parece una salvajada, que esto es una cachetada a los mexicanos, que no quieran ser evaluados, no, eso no, eso se tiene que aplicar, sí o sí, de a fuerzas tiene que ser, así que no se pongan a llorar, de no, a mí que no me evalúen con, con polígrafo, no, estas cosas son malas, no, se tiene que evaluar, sí o sí, y si quieren estar, pues, en la Policía Federal, pues, tienen que pasar estas pruebas, si no, pues, ya les dije, la puerta está muy grande, se pueden ir, porque nunca dieron resultados, así que ahorita, esto es precisamente para que den resultados, para sacar a la escoria de la Policía, que no está haciendo su trabajo, y que está a favor de los delincuentes, sino de los mexicanos. El siguiente, el siguiente punto, exigen respeto a los horarios establecidos en la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal de Trabajo establece ocho horas de trabajo, lo cual no se cumple, que eso sí es real, eso no se cumple en cuanto a temas de seguridad, los oficiales trabajan, creo que 24 horas por 24 horas, o 24 horas por 12 horas, así que sí, son jornadas muy largas, creo que aquí sí, sí tienen que tomarse en cuenta eso, disminuir la cantidad de horas de trabajo para estas personas, y aumentar la cantidad de oficiales, y es algo que tienen que tener, se aumenta la cantidad de oficiales, disminuye la cantidad de horas, pero también tienen que disminuir la cantidad de paga, o mejor dicho, dejar la cantidad de paga tal y como estaba, y no pedir sueldos de aquí a la luna, es un punto que digo, bueno, este se entiende, este se entiende, o sea, de todo lo que hemos leído, solamente estos puntos de aquí, que digo, estos son, se pueden entender, pero solamente estos, o sea, de todo lo que estamos viendo, solamente este se puede entender, y este, todos los de acá, y este a lo mejor, pero todos los demás, no se entienden en absoluto, o sea, la razón es injustificada, es tonta, es salvaje, es sin raciocinio alguno, así son, listo, el siguiente punto, es aquí, exigimos la renuncia a los mandos medios, desde comandante hasta directores que estén relacionados con actos de corrupción y el crimen organizado, mira, está perfectísimo de acuerdo, me parece bien, si los mandos son corruptos, tienen que desaparecer, tienen que decir adiosito, bye bye, y ahora imagínense, no quieren que pasen, no se les haga la prueba del polígrafo, porque, pues, ¿por qué? aquí se contradice esto con esto, está diciendo, no, quiero que corras a todos los que son corruptos, pero no se haga la prueba del polígrafo, no, pues, pues mira, que bien piensan, o sea, ¿quién redactó esto? o sea, ¿quién lo redactó? una persona que dice, me contradigo mucho o me contradigo poco, así que, creo que esto está correcto lo que se quiera hacer, pero creo que se contradicen con esto, o sea, se contradicen algo bastante, la siguiente, instalación de una oficina de derechos humanos para los policías del centro de mando, miren, esto creo que es justificable, se entiende, pues sí, en ocasiones, pues, se violan los derechos humanos y se tienen que, pues, se tienen que respetar y se tienen que hacer algo para solucionar eso, así que esto, bien, el siguiente punto, los policías federales, perdón, quienes conforman, los policías federales, quien conforman un sindicato, ok, aquí me imagino que quieren conformar un sindicato, va, miren, los sindicatos, la verdad, no son buenos, los sindicatos son malos, son, se ha visto que solamente los únicos que se enriquecen de eso son los líderes, así que los sindicatos no, eso no, no tiene que pasar, entrego uniforme cada dos veces por año, mira, esto creo que está bien, eso sí está completamente bien, pero como podemos ver, de todo lo que, de todos los puntos que leímos, uno, dos, tres, vamos, vamos más para arriba, bueno, tres, este, cuatro, cinco, seis, siete, siete puntos que digo, están bien, pero vamos a ver cuántos puntos son en total, habíamos dicho que eran siete puntos acá, entonces vamos a, que estoy de acuerdo, siete o seis, no, no recuerdo, ahorita checamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, disculpen, aquí esta cosa se me queda trabada, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, solamente seis puntos de quince son justificables, todo lo demás es una completa asquerosidad hacia los mexicanos, así que ya les dije por qué, por qué este tipo de circunstancias son malas y por qué los mexicanos tienen que cambiar, incluyendo a los oficiales que deben dejar de aprovecharse o querer desaprovecharse de las cosas, hay cosas que sí se les tienen que respetar, pero también que no exageren, que no pidan, que no se contradigan en primer lugar, de que no queremos prueba de polígrafo, pero no queremos mandos corruptos, no, pues, o sea, a los que tienen que evaluar es a todos, a los mandos también, si van, si los mandos son los que son corruptos, pues también los oficiales que están abajo de él lo van a hacer, y me están pidiendo, y están pidiendo que no se permita polígrafo, no manchen, o sea, piensen poquito, si quieren que se quite la corrupción, permitan que se utilice eso y ya, así que los demás puntos espero y no se les cumple en absoluto, porque me parece una completa salvajada, que lleguen de la nada a pedir cosas que nunca pidieron en otros sexenios, solamente porque llega un presidente que trata de dar solución a las propuestas, o mejor dicho, solución a las peticiones, pues que no vengan con esto, o sea, que también no se pasen, entendemos que arriesgan su vida, pero las cosas van poco a poco, cuando haya mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de inversión, mayor seguridad, no hay problema que se les aumente el sueldo, en este momento creo que no están las condiciones, o mejor dicho, no está el horno para bollos, por ahora, y pues también que no salgan con sus jaladas como estas, así que bueno, pues creo que ya entendieron básicamente por qué es la disputa de esas personas que no quieren cambiarse a la Guardia Nacional, en algunos puntos se entiende, en otros en absoluto no se entiende, es una completa tontería, pero bueno, creo que me retiro y los dejo hasta la próxima, les dejo aquí la nota para si ustedes la quieren leer y pues chequen más o menos qué es lo que ocurrió, pues nos vemos y adiós.